Música Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes Bienvenidos a otro episodio de Minecraft PC Que ya le vamos a cambiar el título Se va a llamar Tierra Upa Gamer Me gustó el nombre y como suena Tierra Upa Gamer, si me gustó Como pueden ver logré recuperar algunas cosillas De las que me quitó la maldita cosa Esa asquerosa que me mató Y que estoy haciendo en este lugar Bueno pues muy sencillo, quiero ir A ver, que traigo aquí Quiero ir a conseguir diamante Simplemente eso, uff, pero es que casi no traigo nada Ay Dios mío de mi vida Bueno, traigo lo esencial Solamente necesito ir primero por Lo que viene siendo Hierro o no Como se llama esta cosa Carbón, bueno vamos por carbón Aquí tengo mis lobitos hermosos Según recuerdo, por aquí tengo Hay un creeper, si Aquí encontré una minicuevita Donde estuve agarrando carbón Creo A ver, por aquí debe haber carbón Eso es de a fuerzas, ¿no? Tiene que haber carbón Pero bueno, traigo un pico potente Poderoso, potentado A ver, carbón ¿En serio no va a haber carbón por aquí? ¿En serio? ¿Qué necesito? Carbón Necesito ¿Qué es esto? A ver, aquí No hay carbón, ¿en serio? Ah, bueno Pues vamos a hacer algo Vamos a hacer algo A ver A ver A ver A ver El video Si hoy va a ser día especial Va a ser hoy día de Minecraft Doble Ya subí un video de Ah, un arquero en el día ¿Eh? Ah, es que está en el agua Ay, que tino tiene Estás en el agua Muérete Muérete Ahí está Que ya subí hoy Minecraft doble Así es Y Ay, sí, sí, traigo Ay, qué inteligente soy Qué inteligente soy A veces, la verdad Qué inteligente Dios A ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tal? Vamos a ver esto A ver Vamos a ver esto aquí Y aquí Ahí está Un montón Exactos Miren, exactos Ay, ni de adrede De verdad Ni de adrede Está hecho esto Así Y así Ok Lo malo es que me falta Un poquito de comida Pero bueno Ya que Ahora Si no me falla la memoria Es para Allá donde hay una cueva Que como les digo Ya hoy subí Otro video chiquito De Minecraft De Xbox Que en sí Fue solamente La explicación De cómo van a ser Los juegos Que estoy diseñando Aquí estaba Ok Que pues sí Voy a mejorar un poquito Lo que viene siendo La No la isla La cosa esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué puse esto? Aquí A ver Ah, aquí está Ok, 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 ok Zombie Zombie Ahí estamos Que sí va a mejorar Lo que viene siendo La La Hay una mosca Morita Alíjate Maldita mosca Que sí, sí voy a mejorar Lo que viene siendo El lugar donde diseñé Los juegos No se preocupen Si va a estar mejor A ver esto Lo vamos a quitar Quitamos esto ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué se escuchó así? No me gusta que se escuche Así es que Por eso pregunté Para pues Quitamos esto A ver A ver No quiero quemarme No quiero quemarme No Así Así Ahí estamos Perfecto Ok, 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 ok Y creo que ya Que acaba la cueva No Perfecto Y pues ya va a quedar Mucho mejor Voy a tomar en cuenta Lo que fue Sus consejos De que debía poner Aquí acaba la cueva Y bueno Pues ya Espero Me sigan en Twitter Porque ahí voy a avisar Cuando juegue Me están preguntando Oye Puede ser hoy Puede ser este día Este día Si va a ser pronto Ustedes tranquilos Lo que quiero es dejar Un Un tiempecito Para que todos puedan ver Este El video que subí Y que sepan Que voy a Pues a jugar esto ¿No? A ver Ah, en serio La cueva Ah, no Para acá Ok, 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 ok A ver Ahí Que fuerte está el volumen Ahorita que estoy viendo Eh Debería de bajarle a la música Bueno, pero en la hora de editar Le quito la música Me está fregando a mí Los oídos, ¿verdad? Porque traigo Las cosas estas Los audífonos Pero Ay, un bucílago Pero ya que No No voy a despreciar tiempo En En Oro Ni hierro Ni nada Quiero adamantium Y quiero Vamos a rascar Y quiero Diamante Es todo lo que quiero Nada más Así de sencillo Escucho un esqueletor Como esto A ver Escucho un esqueletor Es que no quiero ponerme a picar Hacia abajo Porque es bien desesperante Ver eso en un video A ver Para acá hay más Ahí A ver Aquí hay cueva Ok Parece que aquí tenemos Cueva Sí Aquí hay cueva Órale Un enderman A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer A ver Pues bajar a la antigua ¿No? En cuanto pongamos esto Vámonos Ay Hay varios enderman A ver Ahí Esto está mal Esto está mal Esto está mal 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 A ver A ver A ver A ver A ver Híjole Esto fue Esto estuvo mal Esto parece que Me tendieron Aquí una emboscada Me tendieron Una emboscada Me tendieron Una emboscada Qué rateros Ven acá Ven acá Ven acá Muerte 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 ¡Wow! 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 ¡Híjole! Son un montón Ya sé, ya sé que no pueden ver, ya sé que no pueden ver En un momento pongo la antorcha, pero es que entiendan, entiendan Estoy tratando de eliminar primero aquí todo lo que hay aquí Muerte, 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 muerte Muerte, 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 tú también, aléjate A ver, parece que ya Ahí está A ver A ver, tú ven acá Ven acá, quiero perlas de Ender Muerte, 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 muerte Eso, y me dejó perla de Ender, perfecto Ok, ok Oye, estuvo emocionante esto, eh Escucho un esqueleto Estuvo emocionante Pero, ah, ¿esto es diamante? No, es esta porquería, me confundió Es esta cosa de plata, es plata Pero yo no, no quiero oro Ni quiero plata Lo que quiero es romper la piñata A ver, aquí hay más forales Porque hay tantos enemigos Tiene que haber por aquí un lugar donde estén saliendo estos tipos Muerte, gracias A ver A ver A ver, esto quedó muy callado todo esto No me gusta A ver, para allá veo como que luz Cuidado aquí Escucho pasos Como de un esqueletor A ver Aquí hay luz Bien A ver, ¿eso es diamante? No, eso es plata Bueno, pues vamos a bajar Ya te vi ¿Qué dijo? Que me va a aplicar la... ¡Eeeh! Cuidado, 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 cuidado Mátalos, 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 mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos A todos, a todos, a todos Son un asco de mujeres Son un asco ustedes Muerte, 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 muerte ¿Por qué hay tantos de estas cosas aquí? Lo bueno que traigo una espada más Pues que me defienda, ¿no? Con la espada A ver, tú ahí quédate asqueroso Vamos a poner una antorcha Ahí Muy bien Y la maldita mosca me sigue ¡Ay! ¡Ay! Ven acá ¡Ah! Ahí explota Ahí explota Es lo que tú quieras Haz tu despop ahí Ahí A ver ¡Oh, jale! ¡Qué tino, eh! ¡Cáiganse en la lava! ¡Cáiganse en la lava! ¡En la lava! ¡En la lava! ¡Cáiganse en la lava! Ahí, ahí, ahí Lava, ahí caigan Ahí hay más lava ¡Ah! Muerte, 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 muerte Eso Ahora lo que necesito es agua Lo que necesito es agua A ver, ¿dónde nace esta corriente? Bueno, no corriente A ver, ahí Necesito encontrar agua Para poder Pues explorar esto con Un zombie Zombie, te voy a reventar la cabeza Perdón, ¿eh? ¡Eh! ¡Cállate! ¡Cállate! No sufrió Les prometo que no sufrió A ver Ahora lo que necesito es agua A ver Bueno, aquí tenemos oro Pero yo dije que no iba a desperdiciar tiempo agarrando oro ni nada Yo lo que quiero es diamante Ahora Vamos a ver Si puedo A ver, súbete, súbete, súbete Si puedo Ver de dónde están haciendo esta corriente Y agarrar el agua de aquí A ver Súbete, súbete, súbete A ver A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver, a ver A ver ¿De dónde están haciendo? Uy, todavía hacia arriba A ver A ver Vamos a matar a estos Ahí hay un creeper Creeper Ahí flotas Y explota Y tú Muérete Muérete Ahí hay un esqueleto Ven, 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 ven No te vas a salvar de mí No te vas a salvar de mí Ahí estamos Oye, cuántas cosas Ay Oye, qué, qué, qué Qué onda con ¿En serio? ¿Por qué hay tantísimos enemigos? Qué dificultad estoy jugando Es que se dan cuenta Ay, me traes un bloque Es que Dense cuenta Dense cuenta Híjole, nomás Porque traigo armadura De Onyx Si no Wow Dense cuenta, eh De la dificultad Que se está poniendo Esta cueva Y ni siquiera Hay diamante Todavía dije Ay, es que están Protegiendo el diamante Bueno, pues todavía ¿Verdad? Pero Pero pues no No hay nada A ver A ver, aquí está Aquí es donde nace Muérete 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 Vamos a poner una antorcha Ese ruido ¿Qué es? Ese maldito ruido Que es A ver, me voy a llevar esto Y vamos a bajar rápido Ah, bueno No importa, no importa Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Eso! Exactamente Todo planeado Ok Listo A ver Por ahí no veo nada A ver Vamos a ver por acá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde estás? Ahí, ahí Muérete Das asco A ver Ahora vamos a ver por acá A ver A ver Ok Pues vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ponemos esto Así A ver Ponemos esto ahí Adamantium Perfecto Era lo que venía buscando Adamantium ¿Hay solamente uno? A ver Diamante ¡Ay, ay, ay! Ajá, ajá, ajá Adamantium y diamante Ven, ven Hay que buscar bien Hay que buscar bien A ver Bien Muy bien ¡Ay! Voy a tener más Porque tengo el mod este Instalado Es cierto Es cierto Ya ni me acordaba del mod Vean todo el diamante Que traigo ya 17 ¡Aaah! A ver Ahora vamos a seguir buscando A ver Aquí no veo nada Y lo más seguro Es tampoco Y no hay nada Bueno A ver Vamos a ir para acá ¿Traigo pala? Sí Vamos a ver No necesito esto A ver A ver Vamos a ver por aquí Puede que encontremos Algo muy hermoso Por aquí A ver Bueno Ahí hay hierro Pero hierro no quiero No quiero hierro Yo lo que quiero Es diamante Y adamantium A ver A ver A ver Vamos 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 A ver Aquí está medio tonto ¿Verdad? Está picando ahí Porque en lo más seguro Hay lava Y además Escucho lava A ver A ver Por aquí Parece que no hay nada ¿Verdad? Pero por aquí Por aquí A ver A ver A ver Vamos a hacer algo aquí Para no arriesgarnos tanto Rup Listo Ponemos este aquí Y Picamos Quitamos Quitamos Bueno ya tengo 17 de diamante Nada mal Nada mal Para luego Poderme hacer Armaduras más Poderosas Espadas Y demás Cosas De diamante Ok Ok Simplemente aquí se le da la vuelta Ok Pues tenemos que explorar El otro lado De la cueva A ver Ya aquí estoy en nivel de diamante Vamos a ver Para acá Que acá es donde estaban Todos los tipos estos Por aquí se baja A ver Cuidado A ver Si por aquí bajamos Aquí no hay diamante No Ok Ok A ver Aquí Debería picar por aquí Pero no quiero desperdiciar tiempo A ver Quitamos esto Quitamos esto Si traigo una pala Pero uso la antorcha Así de potente Poderoso soy A ver ¿Y qué hay? Cuidado A ver Para allá hay algo A ver Entonces vamos a ver Ponemos esto aquí Y Nos vamos Ok Esto aquí está muy peligroso Y es que vamos a hacerlo A la segura No hay que arriesgar Cuando no se tiene que arriesgar A ver Para allá hay algo Y aquí lo que voy a hacer Es esto Así Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Ahí estamos Ahí estamos Ven Con un baldecito de agua O cubeta Como ustedes gusten decir Esto se soluciona muy rápido Ahí está Solucionado Todavía falta que no haya nada ¿Verdad? Bueno no Si hay Si hay A ver A ver Hay un enderman Cuidado 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 Hay un mugiegalo Cuidado No quiero verte Enderman No te vi No te vi No te vi Pero te voy a dar En la magueta No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Ahí Muerte Eso Y me dejó perla de ender Qué bueno Qué bueno Y creo que nada más Le di la vuelta Sí nada más Le di la vuelta Qué pedorro A ver Ponemos una antorcha Que no se ve nada Por acá todavía hay más Bueno ya traigo 17 de diamante Cosa que no está nada mal A ver Vamos a quitar esto Esto me estorba Piedra labrada A ver Tú me estorbas Discúlpame Pero te tengo que eliminar A ver Ahí es Mithril A ver Oro Más Mithril ¿Y esto por qué no se quita? Quítate Ahí estamos Ok Vamos a ver Quitamos esto de ahí No quiero que me salgan sorpresitas Para ahí hay más cueva Pero yo quiero ir Para donde está la piñata Ponemos esto ahí A ver Ponemos este ahí Y así de sencillo Las cuevas en sí No son tan difíciles de hacer Simplemente Hay que traer Pues con qué Hay que traer Bien preparado todo A ver Por aquí ya vine Por allá parece que ¿Qué es eso de allá? Agua Es agua Hay más Mithril Pero yo quiero adamantium O diamante Ok A ver Vamos a ver por aquí Ahí Eso A ver Ahí hay más lava Ahí Voy a agarrar Poquito carbón Por si se me acaban Las antorchas Aunque no creo Pero bueno Más vale prevenir Que lamentar A ver No me tardo nada De todos modos Así Acabo que traigo Un pico encantadillo Así Muy bonito Muy bonito todo Muy bonito Ahora Para no morir aquí Hay que hacer esto Con mucho cuidadito Así Ahí está Ahí está Ya protegidos Todos Todos de la mano A ver Así Vamos para acá Para acá parece que baja Yo no quiero subir Porque subiendo No estoy acercándome El diamante Tengo que bajar Bajar para abajo Venga el plionasmo A ver Por aquí ya vine Ok Entonces Fue solamente Darle vuelta A ver A ver Puede que para acá Encontremos algo Voy a ver A ver A ver A ver No se ve nada A ver Quítate 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 Escucho lava Pero será porque Por aquí hay lava A ver No veo nada No No hay nada Escuché un esqueletor Pero los esqueletors Los tengo que esquivar Los tengo que más bien evitar Porque me dan asco Lo sé ¿Qué es esto? Parece que es plata A ver No Ahí Eso No No hay nada Parece que llegué A un punto muerto Sí Llegué a un punto muerto A menos que haya algo Para acá A ver A ver A ver A ver No parece que no va a haber nada No No hay nada No hay nada No hay nada Entonces Vámonos de aquí Nos regresamos A ver Tú Te voy a quitar Un momentito A ver A ver ¿Por qué no te puedo quitar? No No Ahí Eso Nos regresamos No veo nada No A ver A ver ¿Es subida algo como que verde O fue mi imaginación? Ah Fue mi imaginación A ver Voy a simplemente cerciorarme De que no haya nada Por acá Que no ¿Verdad? Como que no parece A ver Ah Jajaja Ven Siempre hay que buscar bien en todo Lo más seguro no hay nada Pero No Que no quede porque no estoy buscando yo el diamante A ver Sí Que no quede porque no busqué Bueno vamos a ver aquí Que se supone reglas doradas de Minecraft Si encuentran tierra Hay que buscar detrás de la tierra Igual no hay nada ¿Verdad? Como parece ser No hay nada Ay que miserables Que miserables En serio Sí ya me conseguí 17 de diamante Pero en sí fue por el mod que tengo instalado Que me de doble diamante O doble cosas Pues del de lo que yo agarro ¿Verdad? No Tengo simplemente curiosidad A ver Si yo agarro esto ¿Cuántos me dan? Ay me lo dan ya A ver Ro Iron Oh Ah que raro No No sabía que me da A ver ¿Cuántos redstone me das? Ah esto es el doble A ver ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me bugué A ver Y oro ¿Cuánto me das? A ver Estos no me dan Porque como es de otro mod No sirve el que me dé el doble Ay mira Si me da mucho Me da 5 Ay que bonito Bueno Entonces por aquí Vámonos Escuché un Que no sé ni que escuché A ver Vamos a seguir explorando ¿Es un enderman? No No es un enderman A ver Por acá hay algo Por acá hay algo Por acá Tiene que haber algo No Ya le di vuelta Estoy escuchando Un zombie A ver Para acá hay A ver Si para allá hay A ver Vamos a hacer algo A ver Ahí está Hay que Fue completamente a propósito Fue completamente a propósito A ver A ver ¿Para acá hay algo? Parece que sí Parece que sí Parece que no Siempre no había nada Y ya me estoy quedando Sin comida Solamente tengo esto ¿No traigo ya comida? A ver En el backpack No Pero voy a guardar cosas En el backpack Sí Sí Adamantium Solamente traigo uno Y ya no tengo comida Yo creo que ya debería de salir Yo creo ya debería de salir Ah Ahí estabas Ven Ven chiquito Ven ¡Ay! Qué estupidez es ahí A ver Pero para acá no he ido Bueno Bueno Mira resultó bien A ver A ver Muere 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 A ver Para acá hay luz Bájale Lagazo Adamantium Ah Adamantium Y más Cueva Ok Ok Esto es lo que yo busco También Adamantium Eso Acá hay mi thrill A ver Vamos a ver ¿Cómo puedo bajar aquí Por un lugar seguro? Que no quiero morir Así Vamos a quitar este Vamos a poner este Ahí hay un buciégalo Así Así mero Wow ¡Ay! No, 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 no Que este idiota me va a aventar ahorita a la lava Y no, no, no Muerte Muerte No, creeper Ahí explota ¡Ay! ¿Dónde están cayendo? ¿Dónde están cayendo? ¿Dónde están cayendo? Muérete Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Aquí estás ¿Ya lo maté? No No, no, no ¿Quién lo mató? Es que no veo No veo Ahí viene un creeper ¿De dónde están saliendo tan...? Ay, pobrecito Muérete, muérete Ok, ok, ok Es que no veo nada Ahí Ay, es que hay cueva acá arriba Ok Bueno, aquí A ver Vamos a darle la vuelta Así Uy, está muy difícil por ahí Está muy difícil por ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver qué hay acá A ver No, por aquí llegué A ver, cuidado Con la lava A ver, vamos a... ¡Otro! ¡Otro! Muérete Muérete ¡Eso! ¡Eso! Híjole ¡Qué difícil Se me está poniendo la cueva, eh Por lo menos ya llevo 17 diamantes Oh, no, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no veo nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Hijo de la... Ven, ven Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Muérete Uff Estuvo muy difícil esto Cállate A ver aquí Esto es lo que me está estorbando Ahí ya Ok, ahora sí Escucho una araña ¡Eeeh! ¡Alejate, aléjate, aléjate! ¡No, no, 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 no! A ver Ahí, eso Es que me están cayendo de aquí arriba A ver A ver, no Yo creo que ya no voy a encontrar diamante, ¿verdad? A ver Por acá hay algo Una antorcha que no se ve nada A ver A ver Para acá todavía sigue la cueva Pues está grande la cueva, ¿eh? Está grande A ver Redstone Pero no, yo quiero diamante Mitril Diamante guanamantium Vamos Diamante guanamantium Vamos, vamos Y aquí termina la cueva Ya a mí sí me hace que yo ya voy a salir de la cueva Creo que sí Ya Pues acá hay 17 diamante Y pues la codicia es grande, ¿verdad? Que dicen Uy, si me encuentro otros de diamante Me llevaría Pues casi 30 A ver Vamos a ver Para Para allá A ver A ver A ver Vamos a quitar esto Quitamos esto Ahí está Ahora Enderman Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Necesito perlas de Ender Para ir luego a enfrentarme al Ender Muerte 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 Perla Perla Ay, no hay perla Oh, 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 oh Escucho 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 A ver, a ver, a ver Ahí cayó alguien Ok A ver por acá A ver A ver, vamos Uy, no hay nada aquí Uf Esta cueva está complicadilla Está Ay, en serio ¿Tú qué quieres aquí? ¿Tú qué quieres aquí? Hombre Ya no traigo comida Ay, es el problema Ya no traigo comida Ay, Dios mío de mi vida Santo niño de atocha ¿Por aquí qué hay? ¿Es lava o ya vine por aquí? Escucho lava A ver, para acá Para acá Ay, ya vine por aquí Quitamos esto A ver, por allá Creo que no he ido Ay, me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Me rodean Ahí estamos Ahí estamos Es que ya casi Exploré todo esto A ver, acá ya también Exploré Sigo escuchando Que caen de todos lados Aquí es la cueva La parte grande Sí A ver, por acá Por acá no he ido A ver Y ya me está dando Hungry A ver, a ver, a ver Quitamos esto Que eso nada más estorba A ver ahí Híjole, ¿cómo hay de agua? ¿Cómo hay de agua? A ver, a ver, a ver A ver Ay Híjole, me fastidia Poquito que haya tanta agua En una cueva, la verdad A ver A ver Ahí está Ahí está Híjole Cuánta agua hay aquí A ver, ya A ver Vamos a hacer algo Vamos a pasar por aquí Por un lado A ver No veo nada Y ustedes tampoco Más probable Quitamos esto Yo creo que ya voy a salir De la cueva A ver Estoy Pues yo creo que para arriba Vámonos para arriba ya Total Total Si me toca que pego en agua Pues simplemente Pongo una antorchita Y no me ahogo ¿Verdad? A ver Lo más seguro no están viendo Pero no se preocupen No hay la gran cosa para ver Pero aún así Vamos a poner una antorcha A ver No, la vamos a poner Ahí Así Y A ver Así Muy bien Quitamos esto Y llegamos a tope de poder A ver Aquí Perfecto Bueno, me va a tocar Agarrar Hierro Que miren que no No quería agarrar hierro Pero pues A veces uno tiene que agarrar hierro Hay veces Que uno tiene que agarrar el hierro ¿Verdad? Vamos a poner una antorcha Aquí para que vean Que estoy haciendo Y pues ya que estamos aquí Voy a agarrar el hierro ¿No? Que en total Me van a dar mucho hierro A ver Así Uy, creo que me caía Pero no Pero no, no me caigo Escucho agua A ver Nos vamos por aquí Y quito esto por acá Este pico me ha durado Ahorita que estoy viendo El piquillo me ha durado Y ponemos una antorchita aquí Seguimos hacia arriba Hacia el infinito Y más allá ¡Sí! A ver Quito esto, esto, esto No veo nada Ya sé, ya sé Ya sé Un momentito Ahí está Ahora sí vemos Ahora sí vemos Vamos a arrascar la nariz Ahí estamos A ver Seguimos Excavando hacia arriba Válga la que está mal dicho eso Pero pues ¡Ah! Carbón Bueno, carbón Ahí, perfecto Y ponemos aquí Vámonos 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 Y vamos a quitar esto aquí Bueno, pues miren Agarramos 17 diamantes En la cuevita Entonces no estuvo tan mal ¿Verdad? Ahí Ay Dios Y agarramos de adamantium Fíjense El adamantium es mucho más complicado De encontrar que el diamante Al parecer Ahí A ver Para acá Para arriba Ah, escuché un perrito Escuché un perrito Entonces ya estoy cerca Ya estoy cerca de la salida Ya estoy cerca A ver A ver Vamos, vamos, vamos Ya estoy cerca Ya estoy cerca Para ir a mi casa Ya estoy cerca A ver, a ver, a ver Aquí ¡Luz! Luz de día Sí Me siento como Silvestre Estalado en la película Luz de día Bien Ay Son varios ¿Traigo huesos? Sí Traigo huesos Vengan chiquitos Chiquitos Vengan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eso Y por acá había otro Ahí está Ven, ven chiquito Ven chiquito Ven, ven chiquito Ven, ven, ven Te conviene Quítate Te conviene Te voy a llevar Con más perritos Vámonos Y ahí hay otro Ay, perfecto Vámonos A ver ¿Cuántos necesitas tú? Ahí está Y pues vámonos A la casa Pequeños Es para acá No, no me los quiero llevar A través de la celda ¡Otro! Otro, 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 otro Eso Ven, chiquito Y pues vámonos A ver No me vaya a caer ahorita En un hoy En una cueva Y hasta ahí llegó el gameplay No, hay que irnos con cuidado Perritos Que ya me falta comida Ay, miren Acá hay otra cueva Pero lo más seguro conecta A la que Acabo de hacer ¿No? Porque pues prácticamente está ahí A ver A ver A ver Uy, esto está complicado Esto está complicadillo de pasar Tranquilos perritos Ya los voy a llevar a cazar Los voy a llevar a cazar A ver Se ocupa una cazar Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Muérete Cállate A ver, a ver, a ver Vámonos ya ¿Dónde? Aquí, aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Eso Llegamos ¿Qué es esto de ahí? Otro, otro, otro Muérete Bien A ver, perritos A ver Maten al zombie Maten al zombie Mátenlo Mátenlo Vamos Échense Y vean nada más Todo lo que llevo aquí A ver, siéntate tú Y tú Y tú Y tú Siéntate 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 Y Tú Ven acá Siéntate Ahí quédense por favor Y vámonos a la casita Vámonos Para dejar ya aquí el gameplay Híjole Bueno, lo que necesito Es comida Cerramos aquí No tengo comida Ay, no No tengo comida En esta casa No tengo comida Bueno Con dos pollos No, no tengo comida Pero bueno Aquí vamos a dejar el gameplay Miren, me sirvió para conseguir 17 diamantes Espero les haya gustado El juego Y el video Ya saben Síganme en Twitter Porque pronto van a ser Los juegos de UPA Y pues Si les gustó el video Ya saben Like y compartir Ayude mucho Y nos vemos el día de mañana